La Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales es un centro castrense de enseñanza de reconocido prestigio nacional e internacional. Se funda en 1945 en Jaca para instruir a los cuadros de mando de las tropas de montaña, unidades muy cualificadas y con alto grado de operatividad, forjadas en terreno montañoso y clima extremo. En los años 60 se crea el diploma del mando de unidades de operaciones especiales, altamente preparadas, con el que aprenderán todas las destrezas del combatiente. El Equipo Nacional Militar de Esquí nace en 1983 y desde entonces participa en diferentes competiciones internacionales en las que ha conseguido puestos punteros gracias a su alto nivel técnico. En 1985 se crea el Grupo Militar de Alta Montaña, protagonista de expediciones como la Ascensión de 6.8.000, las siete cimas, la más alta de cada continente, y los tres polos, Norte, Sur y Everest. La Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales realiza proyectos de investigación y colaboración con otras entidades civiles y militares. Es habitual su cooperación con asociaciones de minusválidos en actividades de montaña. Gracias a la fortaleza, sacrificio, austeridad y espíritu de equipo de todos sus integrantes, este centro se ha convertido en referente de la sociedad y del deporte, donde ha logrado alcanzar las cimas más altas del planeta. Gracias. Gracias.